¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estamos? Pásale, Diego. Bienvenido. Gracias por invitarme. ¿Qué estamos? Gracias. Bienvenido a Abnur Mares. Fíjate que nos conocimos hace mucho por allá a través de Ángel y no había tenido la oportunidad de platicar contigo y me da mucho gusto que me haya regalado ese tiempo. Bienvenido a Pepe's Office. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Pepe, por la invitación. Muy contento de estar aquí. Y ya años de años de ver tu programa y pues obviamente siempre anhelando que algún día voltearas a ver de este lado y me invitaras. Igual pensaba yo también, desde este dato como que no me pela mucho, pero qué buena onda que se dio. Oye, brother, pues estás regresando a pelear próximamente. Luego ahorita te quiero preguntar de tu historia y de muchas cosas. Tu vida es muy interesante, pero empecemos por el final que es este próximo... ¿Qué día va a ser tu pelea? Bueno, pues mi pelea es el 4 de septiembre. ¿El 4 de septiembre? Para que la gente no se desubique, sí es en un domingo, porque normalmente las peleas son en sábado, pero este particular es en un domingo por las fechas. Creo que cae en Labor Day Weekend y quieren hacer algo diferente. Así que en el Crypto Arena, el 4 de septiembre. Crypto Arena, 4 de septiembre. Este, ¿y a quién te vas a madrear? Sí, después de cuatro años mi regreso no es una pelea fácil. Voy con un muchachillo de 29 años, se llama Miguel Flores, de Texas. Lo saludamos también. Sí, claro, claro. Lo saludamos. De Texas, originario de Michoacá, me parece. Y pues muchachillo con hambre, ¿no? Con muchas ganas de triunfar, pero pues va con un león. Va con un león que tiene muchas rayas. Así es. Oye, bro, este, ¿y habías pensado ya no volver o este break que tomaste? ¿A qué se debió? Yo estuve viendo una entrevista tuya y en tus planes, en tus proyecciones, pues tú sueñas con ser también manager, ser promotor de Vox, etc. ¿Por qué el regreso? Bueno, pues primero el por qué retirado, ¿no? Ok, bien. Estuve retirado por una lesión de un ojo, mi ojo derecho, tuve un desprendimiento de retina. De hecho, quiero aclarar la razón por la que uso muchos lentes, porque siempre me tiran de, ah, es mi mamón, siempre con lentes en lugares de encerrados o nunca se quita las gafas. Después de mi desprendimiento de retina, la luz me molesta bastante de mi lado derecho. Y otro, o sea, aclarar también, o sea, sí puedo pelear, o sea, sí veo al rival aquí enfrente y todo eso, pero no te deja de molestar, vaya. Oh, ok. O sea, es una razón por la que uso bastante las gafas. Y sí, regreso después de cuatro años, después de un desprendimiento de retina. Y el médico te dice dale. Sí, 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 de hecho fue un proceso largo, un año y medio, para poder obtener mi licencia nuevamente de California, de boxeador, por lo mismo, por la lesión, tuve que ir por un doctor, ese doctor me mandó otro doctor y luego el estado de California te requiere que su doctor personal te vea. Y ya que me vio, me observó, observó, perdón, vio que tenía buena vista, la retina está donde tiene que estar, me dieron mi licencia, la luz verde, y peleó este cuarto. ¿Es muy frecuente o regular en los boxeadores este tipo de lesión o fue algo fuera de serie? Ah, no, no, sí, sí es este conocido, se veía mucho antes, de hecho Sugar Ray Leonard fue uno de los primeros que les dio, bueno, pues más conocido obviamente, estuvo retirado, me parece, dos años después regresó y se convirtió en campeón mundial. Muchos peleadores han sufrido de ojos, que de hecho muchos sufrieron el desprendimiento y nunca dijeron nada, así siguieron peleando. ¿Para qué no los pararon? Sí, Israel Vásquez fue otro, o sea, varios, varios, y yo, pues, ni modo, fue uno de los desafortunados que tuvo esta lesión, pero no me paró mi carrera. ¿En qué momento, ya regresando el tiempo, naciste en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, te traen para acá, ¿a quién viste o qué fue lo que te inspiró para dedicarte al boxeo, que es a simple vista muy atractivo, pero el trabajo que hay que hacer para ser un profesional es una cosa bestial? La verdad que lo es, lo es, y gracias por reconocerlo y verlo de ese lado, porque es un deporte muy, muy, muy difícil, muy exigente, sin duda, físicamente, mentalmente. Y bueno, pues la razón por la que yo empecé mi carrera boxística simplemente fue por mi papá. Mi papá fue boxeador profesional, mi hermano mayor fue boxeador, mi hermana. Yo vengo de una familia grande, somos 11 en total, 6 hombres, 5 mujeres, incluyéndome a mí. Y bueno, pues mi historia empieza... Los guantes de boxeo para ti, eran parte del paisaje. Sí, pero mi historia empieza cruzando de Guadalajara a Jalisco a Estados Unidos, a los 7 años yo tenía de edad, cuando cruzo a este lindo país que me ha dado muchas oportunidades. Y cuando yo aquí, mi hermano, mi mamá tiene 3 trabajos, así que casi no la veíamos. Estaba de trabajo a un trabajo y mi hermano mayor, junto a mi hermana la mayor, era la que nos cuidaba. Entonces éramos 7 y nos cuidaba a todos y mi hermano le gustaba ir al gimnasio, pues practicaba el deporte. Vamos, y nos llevaba a mí y a otros hermanos chicos y pues yo lo veía a boxear. Y ya lo veía, lo veía, ya para su atracción, el entrenador y mi hermano nos subían al ring. Que los chiquitos se suban y que empiecen a nadar. Y sí recuerdo muy bien que la primera vez que hice a un muchacho sangrar fue cuando me despertó ese... ¡Oh, me gusta esto! Puedo ser un... Sí, y de ahí, de ahí le fui dando y ya hasta el punto donde mi papá vio que tenía talento o vio algo en mí y ya de ahí en adelante fue forzado. Ahí sí, sinceramente, y se lo digo a mi papá, se lo ha dicho en muchas entrevistas, fue forzado. Mi papá dijo, tú vas a ser boxeador y tú vas a ser boxeador. Ya no te practiquen ni el fútbol ni el basque, nada te practiquen más que el boxeo desde los 7 en adelante. ¿Y se lo agradeces? En un tiempo no, se lo reprochaba bastante porque yo le decía, papá, yo quiero ir a jugar con los amigos afuera, papá. De hecho, era muy estricto al punto de no me dejaba tener ni novias. Llegaron las muchachas a verme a la casa y me las corría y, no, porque tú tienes que ir al gimnasio. Alto rendimiento. Sí, 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 siempre sí, pero de jovencillo sí se lo reproché, pero obviamente de grande yo cuando me empecé, me empezó a ir bien. De hecho, recuerdo muy bien cuando se lo agradecí, estaba llorando y todo. Cuando clasifiqué para los Juegos Olímpicos en el 2004, Atenas, Grecia. Estaba en el teléfono, yo en la Ciudad de México había, gané, bueno, no, miento, en Santo Domingo, en República Dominicana, quedé plata en los Panamericanos y automáticamente gané mi pase a los Juegos Olímpicos. Le marqué llorando a mi papá, a mi mamá, agradeciéndoles por todo lo que hicieron por mí y por haberme ayudado a llegar hasta donde estaba llegando. Y pues sí, bien agradecido yo en ese momento. Me inspira eso porque yo tengo hijas adolescentes y a veces me cuesta trabajo ser exigente y pues vale la pena, ¿no? O sea, cuesta, cuesta, algunas personas nos cuestan, yo no tengo ese don para mandar a la gente y aunque se enojen y eso, y sirve, sirve. Sí, tienes que ser una persona muy fría, muy estricta para ser así. Para guiar a alguien de su manera. Porque a mí, igual que tú, a mí me ganan los sentimientos y a veces, bueno, pues hija, no, hazlo como tú quieras. Pero a veces sí, tiene uno que ser muy estricto, aunque te duela, por lo tanto te esté muriendo que lo que hiciste está duro para ella, pero sabiendo que le va a ayudar en el futuro. Y eso es mi papá, mi papá fue militar, fue sargento en Guadalajara. Siempre he sido una persona muy seria, muy fría. Cuando ganaba, yo ganaba y gané, papá. Felicidad, papá. Esa es la campeona. ¿Vive tu papá? Sí, sí, bendito Dios sigue mi papá. Me sigue en mi campamento, me ayuda. Se ríe a mi esposa porque en nuestras pláticas es más pelea que conversación. Es una conversación de, ay, que yo te dije, yo, pero así, así. Entonces tu papá fue boxeador profesional, o sea, él sabe de lo que te está hablando. Sí, en Guadalajara, Jalisco, ayudó mucho al Zabache Martínez, o sea, mi papá viene de buena escuela en Guadalajara, Jalisco. Y este, y pues de ahí aprendí. Y entonces, hay una historia con respecto a los Juegos Olímpicos, porque se te invitó a representar a los Estados Unidos. Sí. Porque tú vivías acá, ¿cuál fue la razón por la que el equipo americano o el comité de los Estados Unidos te invita a boxear para el equipo americano? Bueno, lo que pasa, primeramente, antes de todo, yo cuando vivía aquí a los siete años, regreso más o menos a ese tiempo donde mi mamá trabajaba, mis hermanos hacían sus cosas, y yo opté por estar mucho en la calle, ¿no? Y en las calles, pues, me juntaba mucho con las malas influencias, las pandillas y todo eso. Y hubo un tiempo en mi vida, a los 14, 15 años, donde ya me iban a brincar a una pandilla, me iban a iniciar a una pandilla, que de hecho yo crecí en la ciudad de Hawaiian Gardens, mucha gente la conoce, una ciudad, pues, no muy, por buenas cosas, había mucha cholada en ese tiempo, en los noventas, y cuando me iban a brincar, mi papá escucha eso y me dice, no, tú te me vas para México porque tú tienes talento y no te vas a quedar. A los 15 años me mandan a la ciudad de México. Bueno, pues, primero llego a Guadalajara y luego a la ciudad de México. Me dan la oportunidad de estar ahí en el comité olímpico, me dicen, Abner, ¿quieres estar aquí en el comité olímpico o tienes que ganarle al campeón nacional de aquí? Me ponen los guantes, me llevan al gimnasio y pum, pum, le doy una paliza, te quedas aquí. ¡Qué buena onda! Y ahí fue donde me quedé. ¿Y extrañabas a tus camaradas de las gangas o no? No, sí, sí, yo era muy bravo de morrillo, sí, ¿quién no? En esa edad uno se cree súper hermana. No, no, porque cuando hay güey es que no, yo no, neta, yo no. Pero hay gente que tiene ese coraje, esa capacidad. No, yo sí me creía súper hermana a esa edad, dice, nah, me ganaba y esto, lo otro, y este, y sí. Pues me imagino que eras un buen elemento para una pandilla y decir, que venga este vato para que no es un buen putazo. Sí, sí. Pero qué bien, ahí, qué buena onda que tu papá te jaló. Pero para cosas positivas y que no te quedaras, pues a lo mejor estarías haciendo vida o quién sabe qué estarías haciendo si te has quedado en una pandilla. Sí, sí. Y bueno, pues para responder tu pregunta de Estados Unidos que me quería. Bueno, pues cuando yo estaba viviendo aquí en Estados Unidos, llegué a ir a torneo aquí local y todo eso, pero como yo no era residente, no tenía papeles, no podía viajar más lejos. Si ganaba nacionales o internacionales, no podía viajar porque no tenía papeles o no tenía identificación. Si no, no estabas legalmente en los Estados Unidos. Y ya cuando clasifico que gano en los Panamericanos, Estados Unidos me marca el comité y me dicen, hey, te ayudamos con tu visa, con tus papeles y si vienes a pelear con nosotros. Y yo, no, no, yo estoy bien aquí, yo quiero representar a mi país, a mi patria y aquí me quedo. Y me quedé en México, me quedé en México y es muy reconocida mi pelea, de hecho, en México. Y si la pueden buscar, hasta lo pueden buscar ahí en las redes sociales. Fue muy controversial porque mi pelea en Atenas, Grecia, pierdo en la primer pelea, desafortunadamente, pero un robo descarado, descarado. Hay dos banderitas, está la de México y está la de tu contrincante, que en mi caso fue Hungría. Estoy pegue, 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 mis puntos no suben y los de él están subiendo. Ay, ¿cómo posible si yo lo estoy pegando? Este, pum, me pega uno y luego lo brinca así, uno, dos. Bueno, pues el comentarista, para no hacerte la larga, era Julio César Chávez. En ese entonces, el gran campeón Julio César Chávez trabajaba para una cadena muy conocida y apenas empezaba de cronista, de comentarista. No, el mexicano está ganando, no le dan la pelea. Y pum, ya la dan la decisión. Y bueno, pues pierde el mexicano Chávez. Pues, ah, ¿puedo decir maldito? Sí, güey. Ah, chinguen a su madre. Se quita los dedos. Sí, en televisión. En plena televisión abierta. Ganar la medicana, qué ching. No, y se hizo famoso porque fue la primera vez que hacía eso Chávez, que se exaltaba y decíamos, ya cuando regresé a México me acuerdo, ah, vi tu pelea del Chávez, el Chávez te maldició a todos y yo sí, sí. Sí, y todavía había julio y nos recordamos de eso y nos reímos bastante. Pero no hubo nada que hacer, entonces ya no pudiste avanzar en las olimpiadas. No, ya después de eso, pues llorando yo, me acuerdo que me entrevistaron, llorando, me quitaron mis sueños porque yo quería... Sí se habló, creo yo recordar de que se habló después en otros medios con respecto a que había sido injusto. Sí, muy injusto y llorando yo, pues injusto y tenía mis 17 años, Juancillo y pues quería sacar una medalla, ¿no? Para mi país y bueno, pues el simple hecho de haber representado a mi país en otro, en un Juegos Olímpicos, pues es grandísimo. Absolutamente. Y con eso me quedo y pum, no duró ni el año y me vengo para Estados Unidos, me dan mi visa, mi pasaporte, Oscar de la Olla, me firma Oscar de la Olla, me busca luego, luego. Qué bueno. Y te voy a contar una historia, porque me la contó Oscar. Dice que estaba viendo mi pelea él en Puerto Rico con su entonces pareja Lili. Así es. Y dice, estamos viendo tu pelea, Abner, y recuerdo que pierdes y te vimos ganar y empiezas a llorar en cámara y Lili me dice, Oscar deberías de firmar a ese muchachito, pobrecito, o sea, le quitaron sus sueños y sí, me contactó luego y me firmó por cinco años. Fue buena experiencia trabajar al lado de Oscar de la Olla. Sí, claro, una gran experiencia, buen tipo Oscar de la Olla, cinco años de mi carrera, de hecho me llevaron a tres campeonatos y bonita experiencia. Entonces, ¿qué campeonatos has peleado? ¿Qué cinturones has ganado? ¿O no te ha tocado? Explícame a mí con mi inmensa ignorancia. No, no te preocupes. Bendito Dios, he sido cuatro veces campeón mundial en tres divisiones. He sido campeón en Gallo, Super Gallo y Pluma. He tenido el campeonato de la FIB, de la CMB, de la AMB. O sea, me ha ido bien en el profesional, pues me fue bien, gané buenos torneos, buenos campeonatos y a corta edad, de hecho. Pero es por eso, por lo que yo siento que el boxeador tiene que ser gente muy administrada, cobrar lo mejor que se pueda, porque son carreras muy efímeras. Ya ves, pum, de repente un desprendimiento de retina, salió barata y es lo mismo como los futbolistas. O sea, puede ser muy bueno y haberte preparado mucho, como se preparan los deportistas de saldo rendimiento, una patada y se acabó la carrera. Sí, es cierto. ¿Verdad? Sí, y es una muy buena observación y punto de vista al término a lo que voy, a mi punto. ¿Por qué el regreso? Porque mucha gente, oye, después de cuatro años, ¿por qué regresas? ¿Para qué regresas? ¿Tienes una lesión? Justamente por eso, porque mucha gente no ha tenido la oportunidad que se me está brindando a mí. Y imagínate cuánta gente era dotado muy bueno y se quiebra el pie o una lesión y ya le cortan la... A mí, bendito Dios, yo hice una carrera y muy buena, bendito Dios, y me fue bien, bendecido en todo económicamente, pero se me está brindando otra oportunidad a esta edad donde todavía me siento bien, capaz, y donde paga bien. Óyeme, chingado, ¿por qué no? Y la gente que me critica y que me dice el otro, óyeme. Whatever, cualquier boxeador que esté, cualquier boxeador te entiende y dice, ya quisiera yo haber tenido la oportunidad, ¿no? Entonces, bien pensado, bien pensado, porque efectivo, qué bueno que se te está dando esta opción y que se nos está dando la opción de verte. No me ha tocado verte en persona y con el favor de Dios me va a tocar estar ahí viéndote. Hablando de cosas que mucha gente, probablemente que no sabemos mucho de box, nos preguntamos, yo vi una pelea de UFC, hace poco una escena, me puso aquí mi compa rica, yo dije, ¿cómo esos güeyes después de esos trancas que están dando todavía se abrazan, güey? Y digo, o sea, no mames, o sea, ¿cómo haces para no mezclar emociones ahí? Y sobre todo cuando alguien te hace una mala, así que a lo mejor, entonces ustedes ya saben, pues un mal golpe, una gandalle, un abrazo que no era o algo así, ¿cómo haces para no enojarte, para no agarrarlo personal? Pues primero que nada es un deporte de caballeros, así le dice, el boxeo es un gentleman's sport, el deporte de caballeros, porque como lo acabas de mencionar, termina la pelea, vas y le estrechas la mano, un abrazo y bueno, porque sabes el proceso, sabes la chinga que se llevó él para entrenar, para llegar ahí, porque pues uno lo pasa, y el no respetar eso, a ti te hace una persona, aquí, ¿me entiendes? Tienes que ser una persona grande y dar ese respeto, porque es difícil, Pepe. O sea, yo he tenido, no uno, he tenido dos desprendimientos de retinas, he tenido manos quebradas, o sea, las palas, o sea, es un deporte brutal, es un deporte... Y a la hora de, a veces de dar el peso, no sé si te ha tocado aquí eso. Sí, el dar el peso, el deshidratarte, y yo desde los siete años hago esto, ¿me entiendes? Es mi vida, y la gente que, pues la gente ignorante, a veces ves comentarios de que, ah, es malo, ah, que es tira golpes, o, oh, que, que, que fácil, y, ah, se lo noquieron fácil, oye, 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 güey, se ocupan... Mira, güey, que alguien se ponga los guantes, se ponga un rato nomás a tirar, a ver si aguanta, sin que te peguen, nomás echándole, para que vean tan... Sí, no, 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 no es fácil, pero pues obviamente todo el mundo tiene derechos de opiniones ya en estos tiempos y ahora más fácil a través de redes sociales, pero sí, o sea, para contestar eso, siempre se le... Yo me respeto a cualquier persona que se sube arriba de un cuadrilátero, a una persona que hace deporte en sí, en general, porque es de, como lo que es, lo que le dicen, de alto rendimiento, o sea, estás sacrificando. ¿Tu boxeador favorito de todos los tiempos? Julio César Chávez, sin duda, mi papá, Julio César Chávez es una gran leyenda, es el ídolo más grande, no hay nadie más ni cerca a Julio César Chávez. ¿Y cuál es su gran... su gran talento? Mira, hay campeones a campeones y hay este People's Champ, ¿no? El campeón de la gente. Ok. Y es el campeón de la gente, es Julio César Chávez, porque se deja querer. La gente, todo el mundo lo admira, lo quiere, porque aparte de, independientemente de lo que hizo arriba del ring, la gente es muy social, es una persona que se da a querer, ¿me entiendes? Y es lo que, y puede ser campeón mundial y mucha gente, un campeón mundial, pero así como Manny Pacquiao, igual como se entrega a su gente, a su país, así era Chávez. ¿Tú recuerdas? O sea, se paraba, yo recuerdo cuando se vieron las peleas de Chávez, se paraba México entero. Claro, claro, claro. México entero, callado todo el mundo viendo sus peleas, o sea, así era, así era. Ok, entonces, eso es lo que te cae bien de él, pero ¿tú por qué crees que ganaba sus peleas técnicamente o una habilidad especial que pega muy fuerte? ¿Qué es lo que lo hizo campeón? O sea, lo hizo tan grande, porque yo he visto, por ejemplo, a mí me gusta mucho Vinto López, me parece un tipo muy disciplinado, invicto, y lo veía moverse en el ring, y dices, ese güey está bailando, o sea, como con un... Muy fino era lo que era, él era muy técnico, muy técnico. Bueno, Ricardo Finito López, que es un gran amigo, le mandamos saludos, él también estuvo en los Juegos Olímpicos, comentó mi pelea, buen tipo, buen amigo. ¿Y entonces Chávez? Chávez lo que me gustaba, y lo que le gustaba a toda la gente, era que era muy emocionante, era de entrega, él era de panfrente, panfrente, y ganchos, y le pagaban cien golpes, y con uno que daba, te noqueaba el gancho, así que era un espectáculo lo que daba arriba del ring, él siempre perdía o ganaba, era espectáculo con Don Julio. Ah, y tú, ¿cómo te consideras como boxeador, tu estrategia, o tu estilo es como técnica? O sea, más que ponchador, ¿eres una persona como estilista, o cómo está tu onda? Ah, tengo un poquito de todo, pero más soy como aguerrido, soy un aguerrido así como Chávez, un guerrero, con gente, no un tiragolpes, pero inteligente, inteligentemente me sé defender, tiro muy buenas combinaciones, y este, contragolpeador. ¿Estás preparado para que alguien con un golpe tuyo muera? No, hombre, no. Digo, ha pasado, yo estuve personalmente en Las Vegas, un día vi a un compa, creo que de Sonora, le pegó machín a uno, y al otro día se murió. Ay, sí, supe eso, sí. Se estaba bañando el morro, y se murió un panameño, no sé dónde, el amigo. No, yo pienso que para eso no estás listo, o sea, buena pregunta, porque uno está listo mentalmente para morirse arriba del ring, pero no estoy listo para yo cometer eso, yo que puede hacer eso, ¿me entiendes? Pero yo cuando me subo al ring, yo sé el riesgo que llevo. Que existe esa posibilidad. El riesgo que lleva el subirse, que yo puedo lastimar a alguien como me pueden lastimar a mí, pero sí, sí, es algo difícil de pensar. Ahora, un vato como tú, por ejemplo, estás en un antro, en un lugar, hay vatos mamones, sí. O sea, entonces, sí, yo, por ejemplo, pues me alejo de los chingazos, porque pues no sé, para eso. En el caso tuyo, cuando alguien se te pone acá, o que por casualidad, que andan borrachos, o lo que sea, tú te la, o sea, ¿qué haces? Ah, güey, mira. En esta etapa de mi vida ya los ignoro, ya los ignoro, pero antes sí era muy peleonero, yo también picudo. Ajá. O sea, que me buscaban y fue un ganchito, con un ganchito que tienen a base y ya, con eso tienen. No sabían ni lo que estaban haciendo los datos, ¿eh? Porque uno también la piensa mucho, porque es mucho riesgo, porque una pelea callejera te puedes lastimar muy fácilmente. Le das un golpe, lo das aquí arriba y ya. Te lastimaste, estás fuera por seis meses y mira, ahí se te fue un cheque, se te fue una pelea. O sea, hay que ser inteligente también. Y lo mejor, pues el mejor consejo, sinceramente, es evitar, evitar una pelea. Está bien, amigo, tienes razón. Lo que tú digas, y ya, seguí la fiesta, porque sí. Como que el hecho de saber que tú lo podrías madrear, me imagino que tu ego no te dice, o sea, no es como a mí, que a lo mejor mi ego me puede decir, uh, güey, le sacas. Este, ¿a ti qué? O sea, como que tu ego no te dice eso, porque sabes, si ese vato... Que voy a ganar de eso, exacto. ¿Qué gano con que no queda lo de ganarle, me entiendes? O me vas a pagar lo que me pongan en la pelea. No, pues mejor así lo dejamos. Ahora, en algún momento, a lo mejor es una pregunta muy, 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 muy tonta por las diferencias que hay en los deportes. Ajá. ¿Te han invitado a otro, a los, a como artes marciales mixtas, o ese tipo de peleas? Sí, de hecho, de hecho, sí. Hubo un tiempo, yo todavía me llevo muy bien con Henry Cejudo, y hubo un tiempo donde dijo, oye, ¿cómo ves? Y tú y yo peleamos, y esto y lo otro, y fue un tiempo donde justamente él se retiró, y yo me retiré, y la pensé, y esto y lo otro. Pero no, es una ventaja muy grande, porque como ellos al meterse al boxeo, no, 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 no dan nada. Sí les ganamos muy fácil. Pero igual, si cambian los papeles, y nosotros nos metemos a la UFD, no. O sea, tú no tienes una guardia para una patada, ¿no? No, yo no estoy listo para una patada, o un takedown, o algo así. No, no, es diferente. Por eso zapateros y zapatos, cada quien es su profesión. Pero no, la pensé, y dije, no. Y aparte, no, no, ganan lo mismo que gana un boxeador. Dije, no, me queda en lo mío. No, pues eres una leyenda, brother. El haber estado aquí, el haber decidido representar a México, esa pelea que lamentablemente te robaron, pero que te sirvió para que Oscar de la Hoya la dijera, caray, ¿quién es ese vato? ¿Qué onda? O sea, para muchas cosas, y pues qué gusto que estás regresando. ¿Septiembre? ¿Qué día es septiembre? El 4 de septiembre. 4 de septiembre, vamos a ir al Crypto, a verte pelear. Gracias. Abner, y pues te felicito, brother, y que no sea la última vez que te da la vuelta. Gracias por la invitación. Para, además, compartirle a los chavos que ven, pues, cosas positivas para la vida. Claro, no, gracias por tu tiempo, gracias por la invitación, y espero, pues, que la gente les guste un poquito de mi historia. Ahí voy a estar viéndote, y te deseo toda la suerte. Muchísimas gracias, brother. Gracias, Abner Mares, aquí en Bebe Zomis.